¿Qué es la gasolinera? La gasolina de familia fueron aproximadamente 400 firmas para poderlas presentar en un documento que se dio a Protección Civil del Estado, a Gobierno del Estado, a Santa Catarina. También hicimos una petición a Pemex para ver por dónde podíamos tener alguna respuesta y nunca obtuvimos ningún resultado y por lo tanto la Sociedad de Padres de Familia se presentó al municipio de Santa Catarina sin ningún resultado. Diciendo que todo esto era legal y que no teníamos ni nada que hacer en este punto. Lo que está sucediendo va mucho más allá de una gasolinera o no porque es el sentirte respaldado, el sentir que las leyes funcionan o no funcionan en nuestro país. Tenemos un país hermoso pero sí es bastante frustrante que las leyes no nos protejan como ciudadanos a los niños, o sea, a instituciones educativas, ¿no? Que es como la parte más preciada de nuestro país y más allá de una simple gasolinera es lo triste de que las leyes no se respeten a nuestro país. Ok.